Cristálida, en un minuto. Las babosas cristálidas son babosas, ultra raras, son del elemento tierra, salen cada 100 años, y Laira obtuvo en la carrera, como regalo de Vance Ball, ahí recibió el nombre de Iger. Habilidades, cava un túnel de escape a través de cualquier tipo de roca. Toca el suelo y crea un trozo de roca y arena revuelto, arrastrando enemigos. Excavaciones a través de una pared, creando un anillo de hilado de rocas utilizado para atacar enemigos. Puede hacer túneles en suelo, crea un agujero del fregadero de enemigo como una trampa. Curiosidades, las babosas cristálidas, son expertas en cavar sin necesidad de transformarse. En realidad, su primera aparición fue en el episodio, el intercambio, como una de las babosas encerradas. Tiene un gran parecido a la babosa punzante. Bueno gente, hasta aquí ha llegado el video de hoy, espero que les haya gustado, y si les gustó, solo dejen su like, y suscribanse, yo me despido, hasta la próxima, chao.